Hola mi gente, déjame esperar a que se conecten un poquito con personas ¿Qué tal? Un abrazo, estamos aquí en Camagüey, déjame esperar, déjame esperar que aquí no me diga la notificación Bueno, ahora se conectaron dos personas, ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Déjame ponerme con esto por acá con esta mano, oye espero que estén bien, están muy contentos ustedes Yo sigo aquí en Camagüey, en el Hotel Camagüey, les voy a dar un paseo por la tarde A eso de las 2 de la tarde o 3 de la tarde, más o menos, esperemos que no llueva Si llueve, bueno, veremos qué se hace, porque ya mañana estoy de regreso a La Habana Y los camagüeyanos y camagüeyanas que no se encuentran en Cuba, merecen algún videíto Ayer por la noche hice un videíto en una esquina, en una esquina de la ciudad En un momentico que fuimos a comer en un lugar que se llama 1500 y pico, un nombre de eso, un año Y solamente me bajé de la guagua, del ómnibus, para entrar a la cafetería esa Y me aparté un poquito y hice un video ahí que lo subí en mi YouTube Está en mi YouTube, en la historia anterior de Instagram, en las historias Está en el enlace a mi canal de YouTube Ve a verlo, ve a verlo, no te pierdas esas cosas Suscríbete, dale a la campanita y comparte Ok, comparte, es lo que queda, no queda de otra Y esto aquí atrás, viene siendo el hotel que yo tanto les he hablado Hotel Camagüey A ver, qué lindo día para ir a un callito, ¿no? Bueno, ahora sí no hay callito ninguno Esto no es nada turístico Esto es un evento de boxeo Nada que ver con lo que ustedes están acostumbrados a ver por acá, ¿eh? Pero estoy aquí en un hotel Hotel Camagüey Por lo menos hoy no está bueno A lo mejor ustedes vienen y es otra cosa, ¿no? Pero hoy no me gusta No, hay que seguir para adelante, eso sí Yo estoy diciendo lo que hay El porqué y todas esas cosas, eso es otro tema Los trabajadores tratan de hacer aquí y mantener el hotel A pesar de las condiciones y la situación del país Y echar para adelante De cinco puntos le doy dos Y esto es un dos estrellas Así que ustedes saben, yo sí, no soy tan franco Pero bueno, hay que echar para adelante Hay que mantener estas cosas funcionando Y a pesar de todo el esfuerzo de sus trabajadores Su colectivo laboral De estos lugares que a pesar de la situación y de las cosas Están tratando de que esto se mantenga Y que ustedes cuando vengan se sientan felices aquí Claro, hay cosas que no pueden Como el tema del agua caliente que se rompe o algo de eso Yo me imagino que el hombre debe estar Dándole ahí a las tuberías para tratar de resolver eso Me imagino yo, me gustaría entrar al hotel Y buscar a ese hombre a ver qué es lo que está haciendo O qué es lo que pasó ¿Entienden? Entonces miren, aquí está el hotel Y por la tarde nos vemos Nos vamos para el centro de la ciudad Los videos los estoy subiendo en el canal de YouTube Ok A ver, alguien estaba saludando por ahí ahorita Pero se me fue el comentario A ver, a ver, a ver, a ver Carlos Aguilar ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Mucha suerte en lo que haces hermano Te vi ahí que te conectaste Estamos aquí por Camagüey Hotel Camagüey Hoy no lo recomiendo Pero es muy barato, ¿no? Dice desde Dice desde fuera parece acogedor Sí, sí, sí Pero tiene sus problemitas Tiene sus problemitas Tiene sus problemitas Que esperemos Que es por la situación que vive el país Y todas esas cosas Después esté mucho mejor Saludos desde Canarias Oye, saludos, saludos Saludos para todos ustedes Desde todas partes del mundo Miren que bonito está este árbol Déjame ver, mira Ahora mismo estaba viendo aquí Mira como tiene flores Eso por ahí para allá Mira, vamos a enseñarle aquí al hotel ¿No? Mételo por ahí para allá ¿Lo ven? Sí, desde fuera está muy bien cuidado Ellos hacen un esfuerzo Pero hay cosas que es el recurso ¿No? Pero el hotel no está tan No está tan malo ¿No? Sino que tiene algunas cosillas ahí Que debe mejorar Por el tema también de los recursos Y todas esas cosas Dice Hola Robert Te mando un abrazo Y fruta Y gracias Gracias por mostrarnos Tan bello el lugar Dice Saludos desde Y el Líbano Oye, saludos hermanos ¿Cuánto es barato? Dice Leticia Leticia A ver, el precio de esto Según yo estuve indagando El precio no llega a los 2.000 pesos Este hotel estaba costando Hoy en día 1.600 pesos Tú sacas el cambio En la calle 1.600 pesos cubanos Saca Calcula ahí El dólar está aproximadamente A 100 pesos Creo yo No sé 100 pesos Y tú divide ahí Mira a ver cuántos dólares serían Serían Pero es barato 1.600 pesos Mira ahí me estoy quedando Yo en la habitación aquella En una de estas aquí Alrededor de la mata el coco Estas son las dos mata el coco Que están aquí Chao desde A ver Chao desde donde Liguria Saludos En el canal de Youtube Está Mira caminé ahorita Transmití en vivo El canal de Youtube Y caminé por todo eso Por ahí para allá Hablé con un señor Por acá Hacia allá queda Me explicaron que hacia allá queda El centro de la ciudad Y ahora estoy aquí Cogiendo tremendo sol Hablando con ustedes Dice saludos de Chile Saludos Creo que Chile Va a ser la sede De los Juegos Panamericanos El año que viene Algo así Saludos de España Luna Saludos Saludos Miren para acá el hotel Recuérdense Que por la tarde Voy a estar en el centro De la ciudad Pienso Que eso pueda ser posible Ok Pienso que eso sea posible Así que mi gente Me voy a despedir Nos vemos Un abrazo Se les quiere Saludos Sigo por acá Porque me voy Ya mañana Estoy de viaje Hacia La Habana Por eso tengo que aprovechar La tarde de hoy Así que mi gente Se les quiere muchísimo Un abrazo Inmenso A ver que alguien Me está diciendo aquí Hola amigo Buenos días Saludos desde la bella Cuba Dice muy bonitas Las imágenes que hace Dice Luna Luna que tal Mi cielo Un abrazo Y miles de gracias Haciendo aquí Lo que se puede Déjame verlo Hoy que si hago Un poquito más Tengo muchas fotos Que compartirles Pero es que estoy tratando De compartirles cosas Acá de Camagüey Como estoy aquí Y sobre todo En las historias Es donde están esas cosas Bueno voy a entrar Ahora aquí adentro Saluditos mi gente Se les quiere Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Este es el lobby Aquí de entrada Una tienda Quiero que la tienda Es en MLC Ustedes saben Que el MLC Es una moneda Virtual Ahí Que yo no tengo Este es el lobby Y aquí unas cosas Que están vendiendo Por acá Son detalles Suveniles Para las personas Que vengan aquí De visita a Cuba Y eso Ahí están con el precio Un pesos cubano 70 pesos Estas vasas Estas jarritas A 40 pesos 40 pesos Esto no sé cuánto costará Libros Este sombrero Cuesta 10 pesos Mira esto cuesta 10 pesos Esto es súper barato 10 pesos Y este cuesta 147 pesos Oye 10 pesos A mi me parece Que los dos cuestan 147 pesos 10 pesos Me parece muy barato Estas cositas por acá Estas cositas por acá Miren Para que lo den De regalo Y esto también Todo esto es cubano 100% 48 pesos 75 pesos 50 pesos 40 pesos Esto 50 Un cenicero 80 Nada mi gente Voy para arriba Aquí del En el hotel Así que Dice Un saludo Desde Suiza Un saludo hermano ¿Cómo está? Un saludo Mi gente Bueno me voy Chao Nos vemos Mi gente Chao Nos vemos Por Youtube Sobre todo Ok Un saludo Desde Camagüey En La Habana De Camagüey En Cuba Que diga Abrazo Chao No 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 Gracias.